y vamos a hablar de inmediato con el doctor elvis samuel méndez y adelante ya caerá bienvenido cómo estás gracias a ustedes por invitarme no sabe que hoy hay un estreno de este programa hay una pandemia global que está afectando al mundo entero yo quisiera saber que usted le explique a la gente que es un virus mira todo el mundo conoce la palabra de que no estaba pequeño un virus un virus nada más que un microorganismo que se compone en material biológico y con una envoltura proteínica entra a la célula la célula lo adopta se integra la célula y esta célula va reproduciendo multiplicando este virus por eso que siempre son agresivos a diferencia del joven 19 que la envoltura proteínica que siempre tienen el hobby tiene una proteína una proteína es un lípido es una grasa lo que lo envuelve por eso con el calor nos ayuda un poco a combatir el virus hay posibilidades de la gente hacerse inmune a este virus si hay muchas personas que son asintomáticas que están han sido después al virus y no sabe que lo tienen pero doctor como que una persona sea sintomático no sabe que tiene el virus porque no se siente en el organismo que una persona cuando es asintomática no siempre los síntomas de estar enfermo porque tiene una defensa muy fuerte fue sabe si a nosotros ya usted le ha dado el virus se le ha dado ya caida se la va al doctor se le ha dado a robert quién sabe que el virus le ha dado o no bueno hay dos pruebas en la diferencia de la prueba el pcr pero está la igm y y jeje son a le iba a preguntar cuál es cuál es la diferencia en la igm te dice si te hiciste la prueba está positivo porque te sale y jeje quiere decir que fuiste expuesto al virus oigan me bien o se hizo inmune al virus pero no está reactivo como esto y cómo se nota eso doctor como la diferencia de esto como es bueno en poder eso por eso lo que a personas los vio analistas tienen un químico que utilizan si el virus está activo te sale igm positivo si no está reactivo te sale y jeje yo tengo un caballero que me dijo en mi ejercicio la prueba y le salió y jeje y jeje que esto quiere ser que ha sido expuesto al virus ya desarrollaste los anticuerpos y aunque te pueda dar no te tumba no te hace daño como para que sepa entonces me gusta siento doctor a nadie quiere que nos dé el virus pero estamos expuestos a lo que es un virus mundial ya en toda en todo el mundo y eso es un problema yo creo mucho en la inmunización y la inmunidad vamos a cerrar cuáles son los portadores silente de este virus personas asintomáticas que tienen el virus pueden transmitirlo y no saben porque no sienten nada y la persona pues hay una persona enferma en la familia no enferma que tiene que estar expuesto y no te enfermo no es una persona asintomática no está enfermo y hay personas que no se enferman hay una familia entera con cinco familias hay uno que está infectado y no se enfermo ninguno de los otros no la inmunidad de rebaño quiere decir que con el tiempo cuando un 70 por ciento de la humanidad se inmunice el virus va a ir aplacando porque estamos viviendo que es la viruela la varicela el sarampión perdón el vh el dengue la influencia mata 600 mil norteamericanos al año nadie dice nada la malaria mata tres millones al año no se dice nada pero ahora todo el mundo se muere de joven y si no porque ahora en los hospitales todo el mundo califica que se murió del virus que se murió de este virus tan dramático que hay a nivel mundial porque una gente ahora no se puede de otra cosa porque aquí hay un plan geopolítico de los globalistas quieren integrar lo que no hay una situación hay una situación esa en verdad hay un virus pero en verdad ahora si una persona se muere de diabetes dicen que fue el 19 si fue el cáncer que fue y tengo médico estadounidense amigo mío que me han dicho todo lo que se está muriendo en el hospital de lo que se muere tenemos que decir que fue el joven y salud porque todo el mundo y los gobiernos están callados con esto a menos que me hablan mucho no no porque yo como dijo lo importante del caso ya que era que está presente se vuelve inmune verdad y la persona ya pueden estar en las calles sin mascarillas el que ya le ha dado el virus y por qué doctor una persona tiene que sacarle sangre ya que haya tenido el virus para ponérsela a otro que tiene el virus en la mano plazma plazma rico en plaqueta quiere decir que la pone esa sangre que le saca una persona a positivo y le dio el virus ya padeció el virus entonces cogen su sangre se la extraen la ponen en la centrifugadora utilizan el plan el plasma es para hacerte inmune a mí no me gusta esa idea doctor el virus ha llegado a apartar familias y parejas ya yo vi he visto que hay parejas que no besan a la mujer que no besan a la novia que no quieren saber de eso porque se le puede pegar el virus y no le dan un beso ni a la mujer doctor bueno podemos ser esto es cierto es no 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 eso no importa nosotros todos porque usted no está no que la mayoría de las personas que mueren son personas mayores que tienen complicaciones por una persona difícilmente una persona joven que no tenga problemas le dé el virus lo más que así señores hay enfermedades peores que el joven y sino ahora todo de algo hay que morir hay dos casos libre 14.5 millones de aborto al año mundial es peor que el virus pero y eso no lo cuentan esa muerte que es un muchachito sabe doctor que estaban diciendo que están matando mala gente del susto que del mismo kobe esto es verdad entonces que usted piensa de eso que eso es verdad es más el pánico que el efecto que hace usted está escuchando príncipe y el pánico que están sembrando que lo que hace el kobe pero del kobe doctor usted certifica esto lo que usted está diciendo y quien quiera llama aquí y debatir lo que me llama una pregunta que dice tú te ha enfermado psicológicamente y no quiere usted saber toda la gente psicológicamente que se ha enfermado pensando que tiene todo el día yo me acosté en mi cama con una mascarilla increíble yo tenía un pánico con esto del virus pero me acosté y yo al otro día con mi mascarilla saludos buenas hola hola buenas hola 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 con quién hola 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 hol tu nombre mi amor mi amor necesitamos que bajes el audio para poder escucharte ok, hola, hola, cuéntame tu nombre se cortó bueno, doctor, gracias por estar con nosotros quiero ya hacerle la última pregunta para que usted vino directamente aquí porque iba de viaje yo los corvas Georgie Castillo los secuestramos para que usted viniera a dar esos detalles tan importantes en este espacio doctor, dígame la última pregunta hacer el amor con una mujer que tenga COVID, con un hombre, se le pega aunque tenga su macarilla que pregunta mira, hay un riesgo de que pueda contraer pero si usted tiene su macarilla puede tener sí, pero ahí abajo no se pone macarilla ya la macarilla es aquí toda, amor, que son los panties no, 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 no es verdad bueno, una llamadita hola, hola 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 buenas tardes ya caiga dale buenas tardes buenas tardes mi amor tu nombre desde Boston desde Boston la pregunta al doctor mi amor ¿qué puedo yo hacer para quitarme el miedo psicológico? yo que también me he dado la mano cada 20 en una hora como 20 veces y es increíble el alcohol y todo en la mano en la cara ¿cómo yo puedo lograr ese miedo? dice él que ¿cómo puede lograr quitarse el miedo? que dure el día entero untándose alcohol desinfectante manitas limpias eso se llama que él está todo estaba al principio de la pandemia todos estaban somatizando la enfermedad en su casa yo ya me hice me hice la prueba tiene todos los síntomas y nada negativo por eso dije póngase positivo manténgase protegido haga respiraciones profundas haga meditación mucho té de jengibre ¿cómo? té de jengibre té de cebolla té de orégano hay uno de cúlcuma té de cúlcuma y manténgase positivo y hay una y una gárgara doctor de sal que hay mucha gente aquí en República hay muchos médicos eso no previene todo el mundo es médico aquí una persona dice usa eso para que no te va a dar COVID la sal la gárgara de sal con limón si te duele algo lo alcaliniza a usted si te toma el limón te alcaliniza pero no haciendo la gárgara la gárgara de sal eso le puede levantar la presión a una gente tomando sal a una gente que le han levantado la presión y que bebiendo sal todo el tiempo bueno gracias doctor gracias doctor Elvis por darnos la información sobre esta pandemia global usted no se mueva porque en breve viene el cro con su propuesta musicar ahora pasamos al príncipe Jordi Castillo espérate para pasar allá doctor una última pregunta ya para irnos porque esta está buena ok me están llamando dos homosexuales verdad santo padre si uno tiene el COVID y el otro no tiene se le pega también claro que se le va a pegar ¿eh? claro que sí doctor pero que ellos no son por delante ay santo padre santo está bien pero se van a besar si me imagino se van a besar y van a estar juntos respirando profundo de reversa doctor de reversa que pregunta la de príncipe ¿qué pregunta la de príncipe?